Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy vamos a comenzar con la clase 7 del curso y vamos a estar viendo lo que son los campos escalares, pero esta vez campos escalares relacionados con partículas, no simplemente definiciones genéricas de cómo se comportan bajo transformación de Lorentz, etc. Y también vamos a ver a la teoría electromagnética desde el contexto de la física de partículas. Entonces vamos a comenzar ahora para que partamos súper bien. Ya, entonces, cuando consideramos una... vamos a partir primero con los campos escalares. Ahí está, como lápiz. Vamos a mover la barrita para allá. Ya. Entonces cuando hablamos de campos escalares, en el contexto de física de partículas, nos vamos a referir a objetos con spin cero. Partículas que van a tener spin cero. Entonces, donde las partículas realmente van a ser perturbaciones sobre el campo escalar. Entonces, va a decir que cuando consideramos partículas de este estilo, tal vez a ustedes no les suenan mucho como partículas conocidas, pero casos típicos de partículas escalares que se encuentran en física de partículas, que son partícipes de la naturaleza, está el caso del bosón de Higgs, donde aquí tenemos, en realidad, el bosón de Higgs, coloquialmente se le llama bosón de Higgs, pero en realidad tiene como 15 nombres, aparte de bosón de Higgs. Pero aquí en la imagen simplemente tenemos a un par de los más conocidos, que es François Engert y Peter Higgs, cuando estaban en una conferencia. Y el otro tipo de partículas con spin cero, que son comúnmente conocidas, son los piones, de los cuales el físico que los modeló y los ideó fue Hideki Yukawa, y básicamente los piones son estados ligados, no son partículas fundamentales, sino que son estados ligados de un par quark-anticuark, de los mismos que forman el protón y el neutrón, pero la gracia en el caso del protón y el neutrón, que corresponden a variones, son tres quarks, mientras que en el caso de un pión tienen un quark-anticuark, en los cuales, para que sea el pión neutral, necesitas que sea un quark-up con un anticuark-up, de tal manera que los spin necesiten contrario para que sumen momento angular cero. Pero como partícula total, como partícula efectiva, es una partícula con spin cero. Lo mismo con los piones cargados. Los piones cargados se refiere a que están cargados eléctricamente. Y el bosón de Higgs, directamente una partícula neutral, que hasta el momento se hipotetiza que es una partícula fundamental. O sea, que no está compuesta de ningún otro tipo de partículas, como en el caso de los piones. Bien, entonces, cuando hablamos de estos campos escalares, tenemos que tratar de hacer la conexión con lo que ustedes ya conocen del curso de mecánica cuántica. Entonces, consideremos el caso de, en mecánica cuántica no relativista, nosotros tenemos distintos tipos de, la ecuación fundamental que nos describe la evolución de los estados cuánticos, en la ecuación de Schrödinger, se olvidan los clubones, de hecho, van a tener que rayar siempre con el latín, en la ecuación de Schrödinger, donde la ecuación de Schrödinger, tiempo dependiente, en unidades naturales, por eso no hay ningún h barra ni un c, y por la derivada parcial de la función del tiempo, de la función de onda, igual al Hamiltoniano, por la función de onda, aplicado sobre la función de onda. ¿Qué es una de las cosas importantes que obtenemos acá? En el caso de una partícula libre, o sea, una partícula que no está sujeta a un potencial, a un término de energía potencial, de ligación que lo modela, que lo hace que no se propague libremente, en el caso libre, simplemente el Hamiltoniano es menos uno partido por dos veces la masa, por la segunda derivada en función de X, de la función de onda. Y eso, por lo tanto, si lo traducimos según las reglas que aprendemos en mecánica cuántica, donde la energía está relacionada con los términos de derivada parcial en función del tiempo, y el momentum está relacionado con la derivada en función de la posición, obtenemos una relación entre el Hamiltoniano y el momentum lineal, que tiene la pinta de E igual P cuadrado partido 2M, que eso sería la energía cinética en el contexto de mecánica clásica de toda la vida. Simplemente estamos diciendo que la energía, es el momento lineal cuadrado partido por 2M. Eso en el contexto de una mecánica cuántica no relativista, pero el problema con la descripción de Schrödinger, de la mecánica cuántica, es que al tratar al tiempo y al espacio como coordenadas distintas, tenemos el efecto que vamos a parar en una situación donde no es compatible con la relatividad especial, debido a que nosotros sabemos que el espacio, bueno, que el tiempo y el espacio se van a mezclar bajo transformaciones de marco de referencia en el contexto de la realidad especial, en el caso de la mecánica cuántica no se cumplen ese tipo de transformaciones. La mecánica cuántica, al ser no relativista, es más compatible con transformaciones galileanas, donde el tiempo es una variable absoluta y uno puede hacer, mover el espacio, proporcionar una velocidad, pero son variables separadas. El punto es que, si nosotros tomamos la prescripción que aprendemos del caso de Schrödinger, de que I veces la derivada temporal va a estar asociada con la energía, menos I veces la derivada parcial con respecto a la posición va a estar asociada con el momentum de una partícula, de un estado cuántico, nosotros podemos tratar de intentar agarrar la relación de energía y momentum que sabemos que funciona en el caso de la relatividad especial, y promoverla a una ecuación diferencial. Y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, si nosotros tomamos la relación de energía y momentum que es compatible con la relatividad especial, la energía al cuadrado es igual al momentum lineal al cuadrado más la masa al cuadrado, y promovemos cada uno de los términos a operadores, vamos a terminar con este tipo de ecuación, que es la segunda deriva parcial en función del tiempo del campo phi igual al laplaciano del campo phi menos la masa al cuadrado de phi, y esta es la ecuación que como primer intento de hacer compatible la mecánica cuántica con la relatividad especial, es la que idearon los físicos Klein y Gordon, y se le llama la ecuación de Klein y Gordon. Esta es la promoción de la ecuación de Schrödinger a un contexto relativista. Ahora, si ustedes simplemente quieren intentar hacer el cambio de ecuación, como habíamos dicho que i veces la derivada parcial en función del tiempo estaba asociado con e, y menos i veces la derivada parcial de x estaba asociado con p, e cuadrado va a corresponder a menos la segunda derivada de t, perdón, y p cuadrado va a estar asociado a la segunda derivada de x cuadrado, porque vamos a tener menos i por menos i, menos uno por menos uno, ah no, esto es un sentido menos. Entonces, si juntamos todos los términos, vamos a tener menos la segunda derivada de t, actuando sobre una función, igual a menos la segunda derivada de x cuadrado, actuando sobre la función, y nos falta el término de la masa al cuadrado, que en el caso de la relación relativista es así. Multiplicamos todo por menos uno y obtendríamos lo que sería la ecuación de Klein-Gordon, menos m cuadrado fin. ¿Ya? Entonces eso sería la ecuación de Klein-Gordon que sería el primer intento de agarrar la ecuación de Schrodinger y hacerla compatible con la relatividad especial. ¿Qué es lo importante? ¿O qué es una precaución? Que a diferencia del caso de Schrodinger, que era el campo psi que estaba acá, que nosotros lo asociamos con una amplitud de probabilidad, un número complejo que nos ayuda a que el módulo cuadrado sea amplitud, que esté relacionado con una densidad de probabilidades, en el caso de esta ecuación de Klein-Gordon, el campo phi no es una amplitud de probabilidades, es otro objeto que después vamos a ver qué significa. Entonces, una cosa importante de esta ecuación de Klein-Gordon que tiene esta forma si es que mandamos los términos del lado derecho al lado izquierdo de la ecuación, vamos a terminar con un operador que tiene la forma como la segunda derivada en función del tiempo menos la placerano cuadrado, la placerano, perdón, más la masa al cuadrado de phi y que se puede escribir de forma covariante, desde que nosotros ya la habíamos descubierto mucho antes, al inicio, cuando veíamos relatividad especial, que este término, las segundas derivadas que están acá, corresponden directamente a la derivada covariante contraída con la derivada contravariante, más la masa al cuadrado igual a phi igual a z. ¿Qué es lo interesante de esta ecuación de Klein-Gordon? Que, al igual que la ecuación de Schrödinger y al igual que muchas ecuaciones diferenciales parciales, acepta soluciones de ondas planas. Cuando una onda plana la tenemos acá, nosotros decimos que la función, vamos a considerarla que es una función simplemente por ahora, que la función que depende del tiempo y del espacio, es una normalización por e a la menos i omega t menos k punto t, donde omega sería la frecuencia de la onda y k sería el número de onda, el vector número de onda, que nos dice hacia dónde se está moviendo la onda plana. Si agarramos esta relación, esta función, y la metemos acá para derivarla, de la segunda derivada de omega t nos va a tirar, aquí tenemos un menos i, nos va a tirar un menos omega cuadrado y de esta otra parte nos va a tirar un menos k cuadrado, pero con el menos se cancelan y básicamente lo que vamos a obtener es que tenemos una relación entre la frecuencia y el vector de número de onda que tiene esta forma, que se llama relación de dispersión. Cuando uno estudia óptica o cuando estudia onda uno obtiene relación de dispersión. Si la frecuencia más adelante la vamos a asociar con la energía y el vector número de onda con el momentum de una partícula, esta onda plana va a satisfacer también la relación de energía relativista. E cuadrado igual P cuadrado más M cuadrado. Por lo tanto, de forma directa, simplemente por agarrar las relaciones de relatividad, promover las operadores, juntamos y sacamos una primera ecuación que nos ayuda a entender el movimiento de un campo escalar. Si se acuerdan de lo que está el phi, es un campo escalar, estamos escribiendo una ecuación de movimiento que es invariante de Lorentz y por lo tanto vamos a poder resolverlo. Aquí tenemos, nunca he podido encontrar una foto de Walter Gordon, solamente de Oscar Klein, pero ahí quedó en negrito. En algún futuro lo encontraré. Bien, entonces, ¿qué es la cosa importante? Que cuando uno quiere ir al límite cuántico de un sistema, uno lo que hace es promover el campo con operadores de creación y destrucción, los famosos A y a daga. O sea, yo tengo mi campo que es la función suave, pero yo la puedo corresponder, si me quiero ir al mundo cuántico, la quiero expresar como una superposición de ondas planas donde los coeficientes que acompañan a las ondas planas son, coeficientes en este caso, A y A conjugado, pero en mecánica cuántica uno los promueve a los operadores de creación y destrucción del estado, de un estado cuántico. ¿Qué cosa es importante acá? No nos vamos a preocupar tanto de los operadores en sí, pero sí de los coeficientes en el sentido de que esta solución que está acá sería la solución de una ecuación de Klein-Gordon en el caso de que estuviéramos trabajando sobre una caja, una caja con bordes fijos donde el campo se muere en el borde. Tendríamos que definir cuánto valen los operadores, que sean los coeficientes acá y acá daga, pero en principio al estar en una caja de tamaño infinito, nosotros tendríamos un número discreto de estados, porque tendríamos que satisfacer las condiciones de borde y eso significa que sería como una cuerda que vibra, que tiene un modo fundamental y los modos armónicos con respecto a eso. eso sería el caso de que nuestra caja tuviera bordes, pero en el contexto de física de partículas, las cajas no tienen borde porque las partículas interaccionan en una región pequeña en el espacio, pero es espacio libre, o sea, espacios sin tanta, o sea, se propagan como onda plana, y en ese sentido un campo realmente, el campo, sería la posición de infinitos estados los cuales están modulados por los coeficientes, por las funciones a k y la función a k daga, donde k sería el número de ondas. Entonces, en este caso, podríamos definir cualquier solución de nuestro sistema en términos de esa base, de la base de ondas planas, y eso es lo que vamos a realizar posteriormente, ya que, no en esta clase, pero ya el futuro en el curso, ya que cuando queríamos hacer que estas partículas interaccionen, lo que nosotros hacemos, tenemos una región del espacio, y una partícula que nosotros preparamos un acelerador es básicamente una onda plana, y la otra partícula es una onda plana, y cuando llegan a una región del espacio hay interacciones, debido a que, fíjense lo que hay un potencial, en esta zona del espacio hay un potencial, y posteriormente las partículas que salen en el infinito se comportan como ondas planas saliendo. Entonces, básicamente lo que uno modela en física de partículas cuando estudia las interacciones de partículas, que yo tiro un electrón y un positrón y después me sale un par de fotones, por ejemplo, el hecho de que yo estoy tirando ondas planas donde son partículas que se propagan bien, hay una zona donde está la interacción donde dejan de ser ondas planas porque se transforman, se transmutan, y terminan siendo ondas planas salientes con estados de energía y de momentum bien definidos, y con propiedades cuánticas bien definidas, como el fotón, por ejemplo, dos fotones. Eso es el contexto de la ecuación de Klein-Gordon, pero la ecuación de Klein-Gordon viene siendo la ecuación de movimiento del campo escalar, no es el objeto, es el objeto que si yo les doy el estado inicial de mi función fin, ustedes la pueden hacer evolucionar en el espacio, pero no es el objeto fundamental para entender la descripción más intrínseca y las interacciones que puede tener este campo, sino que, como ya habíamos hablado antes, muchas veces antes, el objeto que se transforma en nuestro objeto de estudio viene siendo el lagrangiano de un sistema. Si nosotros sabemos que las ecuaciones de Ouelles-Lagrange nos producen las ecuaciones de movimiento, la pregunta sería ¿cuál es el lagrangiano que al aplicar las ecuaciones de Ouelles-Lagrange obtenemos como resultado la ecuación de Klein-Gordon? Obtenemos la ecuación de movimiento. Y eso, el objeto fundamental viene siendo el lagrangiano. Del lagrangiano vamos a poder visualizar lo que se conocen como simetrías internas de un sistema que nos permite encontrar las corrientes conservadas y todo lo que estábamos viendo con el teorema de Ouelles-Lagrange. Y entonces la pregunta es ¿yo tengo esto y esto si yo se lo aplico a un hipotético lagrangiano que está acá debería obtener la ecuación de Klein-Gordon? Entonces, ¿cuál sería ese lagrangiano? Yo creo que ya lo vimos antes porque está muy relacionado con el lagrangiano de una cuerda o sea, el lagrangiano mecánico de una cuerda que vibra o de un sistema de resortes que vibra y que básicamente el lagrangiano que nos permite describir una ecuación de Ouelles-Lagrange tiene esta tinta. La derivada del campo contraída con la derivada del campo uno covariante contra variante menos la masa al cuadrado por el campo al cuadrado. Un medio. Un medio por factores de normalización de grados de libertad. Esto que está acá en este contexto le vamos a llamar el lagrangiano de un campo escalar real donde el número el que está representado el campo escalar es un número real. Posteriormente más adelante cuando empecemos a apuntar dos mundos de la física de partículas va a aparecer el campo escalar complejo y ese nos va a poder nos va a ayudar a entender el electromagnetismo y la relación entre uno la carga eléctrica con el campo electromagnético. Pero por el momento de un campo escalar real es una función es un lagrangiano de esa función phi matemática que todavía no sabemos bien pero ya lo estamos armando. ¿Qué pasa si aplicamos las ecuaciones de Oillen-Lagrange? Aquí ya bueno ya sabemos que nos van a dar os le estoy contando que nos van a dar la ecuación de Klein-Gordon pero nunca es tiempo nunca es mal momento de calcular una ecuación de Oillen-Lagrange entonces si tenemos que el lagrangiano es un medio de demu phi demu phi menos m cuadrado phi cuadrado las ecuaciones de Oillen-Lagrange nos dicen que tenemos que hacer las derivadas del campo que van a ser menos m cuadrado phi en un medio que es global aquí se cancela la derivada del campo con respecto a la derivada del campo y esto ya lo habíamos visto y esto ya lo habíamos visto antes y va a ser demu phi directamente y al combinar las ecuaciones de Oillen-Lagrange menos de mu con la derivada del laranjiano con respecto a la derivada del laranjiano phi igual a cero eso va a significar menos m cuadrado phi y esta parte que está acá es menos la segunda derivada de este campo igual a cero multiplicamos todo por menos uno y tenemos la la tan deseada ecuación de Oillen-Lagrange o sea la ecuación de Oillen-Lagrange que en este caso es la ecuación de Klein-Gore de hecho estos apuntes que estoy haciendo las notas si se meten al Google Docs que tenemos compartido al inicio de todas las clases de la programación dice apuntes notas apuntes de cálculos y estoy subiendo esto en versión de PDF es todo todo así pegado así que ustedes lo tienen que separar por clase pero esa es la idea entonces el punto es que este laranjiano nos genera esta ecuación de de movimiento que es la ecuación de Klein-Gore acá también después ustedes se pueden hacer otras preguntas pensando si cada vez que yo tengo una ecuación diferencial parcial es una ecuación de movimiento ¿cuáles serían los laranjianos que nos generan la ecuación de difusión bueno la ecuación de Schrödinger la ecuación de Schrödinger es la ecuación de movimiento para el campo para la función de onda y etcétera 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 y todas ellas tienen el laranjiano ese es el punto el punto es encontrarlo cuando uno solo tiene la ecuación de movimiento cómo llega el laranjiano o un proceso de varios intentos que otra cosa importante que podemos obtener con la ecuación con el laranjiano del campo escalar es el hecho de que podríamos calcular la densidad de energía que sería el elemento cero cero del tensor de energía de momento que tendría esta pinta un medio de T cero parado de I de I que sería el gradiente de phi punto el gradiente de phi o el cuadrado de phi más la masa al cuadrado de phi y este es uno de los términos que más se utiliza por ejemplo en cosmología cuando se estudian campos que podrían existir que ayudan a la inflación acelerada del universo en las primeras etapas donde el campo phi sería lo que se conoce como el campo de Inflatón y de las características que tienen estos campos más un potencial más un potencial aquí es un campo phi libre pero uno le podría agregar un término de potencial al final en el lagrangiano ponen aquí más un potencial ayudaría a modelar cómo es la función cómo es la expansión del universo dependiendo de las condiciones que tiene el campo al inicio del universo en sí pero que otra cosa importante si ustedes calculan este término y después como tarea van a tener que regular todos los términos del tensor de energía en momentos si ustedes integran esta función y calculan la energía total del sistema asumiendo de que su campo está compuesto de ondas planas ustedes obtendrían que la energía total o el Hamilton en este caso va a ser la suma de todos los modos pesados por la frecuencia donde si se acuerdan de mecánica cuántica la combinación A conjugado o A daga A el operador de números y nos estaría diciendo que la energía total del sistema es cuántos estados tengo en el modo K con una frecuencia K que sería la suma de las distintas energías según el número de estados que yo tenga en ese nivel y el momentum sería en este caso el momentum lineal del sistema sería también la función de número multiplicada por el vector número de ondas y de esa manera uno podría empezar a caracterizar un sistema de campos escalares que están dando vuelta acá esta cosa lo vamos ahora se los muestro un par de semanas más vamos a volver al tema y vamos a volver porque hay que como se dice tenemos que ir remojando los conceptos hasta que les demos sentido en nuestra mente para avanzarlo entonces de tarea de tarea el trabajo en clase dependiendo como lo quieran ver es calcular el tensor de energía momentum para el campo escalar real o sea nosotros tenemos laranjiano que acabamos de ver empezar a soltar la mano con las derivadas y los índices y posteriormente calcular para este caso específico donde el campo es una superposición de funciones de onda cuál sería la densidad de energía y etcétera básicamente un poco el cálculo que está acá atrás pero hecho por ustedes para soltar la mano ya entonces ahora llega el momento del recuerdo no sé si pesadilla o no pesadilla porque si se acuerdan cuando hablábamos de los campos escalares que son los campos más simples que uno puede construir porque son solamente funciones en siguiente complejidad complejidad venían los campos vectoriales y yo les comentaba muchas veces que los campos vectoriales uno de los términos más importantes o una de las teorías que se puede describir con campos vectoriales venía siendo el electromagnetismo y esto es lo que vamos a ver ahora vamos a revisar de forma muy rápida lo que sería teoría electromagnética de una de las formas más amigablemente posible en el contexto de que cuando la teoría electromagnética se desarrolla primero que nada dio punta a pie para una revolución científica y tecnológica porque se pudieron comprender fenómenos que tenían que ver con el electromagnetismo o sea con la electricidad y efectos que tenían que ver con el magnetismo juntarlos poder hacer comunicaciones inalámbricas entre sistemas poder tener transferencia de potencia en el caso de la inducción eléctrica para poder generar electricidad ya sea a través de movimientos mecánicos convertirlo eso en otra variación de voltaje etcétera etcétera todas las implicaciones que tiene como como revolución científica y también por otro lado ya de un punto más fundamental en el electromagnetismo ya estaban las ideas de lo que sería la partícula asociada con el electromagnetismo que era el fotón o que sigue siendo el fotón entonces en este en este contexto cuando uno estudia el electromagnetismo primero que nada se lo atribuimos en parte a a Maxwell pero básicamente Maxwell lo que hizo y lo que participó fue entender y compilar en cuatro ecuaciones muchos de los fenómenos que se daban y que se habían sido estudiados ya sea por Ampere por por Coulomb etcétera etcétera que tienen que ver con Gauss que tienen que ver con con fenómenos que ocurrían en electricidad magnetismo y cómo se iban combinando de tal manera que dar una una un paisaje completo de la física detrás de estos electromagnetismos el trabajo de Maxwell fue pionero ya que nos permitió juntar dos fenómenos distintos en uno solo logrando y usando por primera vez empezar a utilizar el concepto de unificación que fenómenos que se encuentran en la naturaleza realmente son caras de una misma moneda no son dos fenómenos distintos sino que se pueden explicar a través de un mecanismo único entonces en este caso cuando vemos y revisamos el electromagnetismo clásico tenemos que considerar qué información o qué lecciones hemos aprendido desde el electromagnetismo clásico primero que nada para el caso de física partícula tenemos un montón de propiedades y la lista me quedé corta primero podemos entender que la onda electromagnética son objetos que se propagan en el vacío no en un medio sino que se propagan directamente sobre el espacio tiempo que son ondas electromagnéticas aparte no simplemente es electricidad y magnetismo por otro lado el fotón dentro de la ecuación de Maxwell nace y se entiende el contexto de que sea una partícula sin masa que viaje a la velocidad de la luz ya que las ecuaciones de Maxwell cumplen eran las primeras ecuaciones que cumplían la gracia de tener transformaciones de Lorentz antes de que se ideara la idea de relatividad especial o sea las ecuaciones de Maxwell ya tenían las transformaciones de Lorentz que uno podía transformar según esto y dejamos las ecuaciones de Maxwell con la misma forma y en parte daba que la onda electromagnética eran compatibles con las transformaciones de Lorentz en parte porque eran las ecuaciones de movimiento de una partícula sin masa entonces por lo tanto se movían a la velocidad de la luz otra cosa que está detrás de las ecuaciones de Maxwell o de la descripción del electromagnetismo clásico son lo que se llaman las simetrías de Gage o simetrías de norma o calibre que nos permiten entender posteriormente lo que es la conservación de la carga eléctrica es una de las propiedades que tiene una simetría interna que tiene el electromagnetismo que nos permite entender por qué las cargas eléctricas no aparecen o se crean de la nada por otro lado de la misma manera que satisface las transformaciones de Lorentz también la onda electromagnética y las ecuaciones permiten entender lo que es conservación de energía conservación de movimiento lineal conservación de movimiento angular ya sea viéndolo con el vector de Poenkin o calculando la densidad de energía del campo electromagnético E cuadrado más B cuadrado entender la óptica desde el contexto del electromagnetismo esto tal vez lo vieron en vibraciones en vibraciones y ondas y lo otro también entender lo de las simetrías discretas cuando hablábamos de las transformaciones de Lorentz también yo les comenté que uno podía hacer una transformación de paridad dar vuelta el sistema coordenado transformación temporal y hay una simetría discreta que no hemos hablado cuál es la C que significa la conjugación de carga que básicamente nos dice si el electromagnetismo funciona para las cargas negativas funciona de la misma manera para las cargas positivas tiene la misma forma no hay una diferencia si alguien me renombra todas las partículas positivas negativas y las negativas positivas el electromagnetismo no entiende no hay diferencia se comportaría igual y bueno y un gran esdese porque no es necesario ahí seguir llenando con temas pero del punto de vista fundacional para la física de partículas el electromagnetismo clásico ya sentó un precedente de muchos fenómenos que posteriormente se vuelven a estudiar desde el contexto cuántico y desde el contexto de la electrodinámica o desde la electrodinámica cuántica que serían como las distintas progresiones que ha tenido el electromagnetismo ahora bien si se acuerdan y aquí viene el susto más grande las ecuaciones de Maxwell son básicamente cuatro cuatro ecuaciones de las cuales dos son vectoriales y dos son escalares en el sentido que este objeto que está acá me da un cero solito este que está acá me da una función rho o la densidad de carga eléctrica mientras que estas que están acá son ecuaciones que nuestro objeto de salida son vectores el vector j que es la densidad de corriente eléctrica y el cero vector que ahí se me olvidó el vectorcito que está ahí que sería simplemente lo que tiene que dar esa ecuación cada una de ellas están asociados con distintos fenómenos que lo más probable que ya hayan visto muchas veces la primera la famosa ley de Gauss la segunda que se conoce como la ley de Ampere o la ley de Ampere-Maxwell que nos incluye el asunto de que corrientes eléctricas son capaces de generar campo eléctrico y campo magnético mientras sean variables en el tiempo la tercera ecuación de Maxwell que nos dice que en la naturaleza no encontramos monopolos magnéticos solo monopolos eléctricos y la última que se conoce como la ley de Faraday-Maxwell que nos dice que campo eléctrico y magnético van a estar relacionados y nos ayuda a entender la onda electromagnética entonces cuando uno agarra las cuatro ecuaciones de Maxwell que en realidad son son diez por componente uno dice el trabajo grande que fue Maxwell para poder condensar un montón de fenómenos simplemente en cuatro ecuaciones vectoriales y digamos que estas cuatro ecuaciones vectoriales que ven acá es la notación moderna de las ecuaciones de Maxwell Maxwell las desarrolló por componente una vez te le das ecuaciones era todo eso descrito término a término ¿qué cosa es importante? primero que nada las primeras dos ecuaciones las que se le llaman las ecuaciones inhomogéneas de Maxwell porque tienen términos son iguales a una cantidad no son iguales a cero como las últimas dos de estas nosotros podemos derivar primero que nada que la carga eléctrica se conserva en el sentido de que podemos escribir una ecuación de conservación para la densidad de carga eléctrica y la corriente densidad de corriente eléctrica de las cuales nosotros ya sabemos que si esto lo llamamos el elemento cero de un cuadri vector y este el elemento uno, dos, tres del vector podríamos escribir la densidad de corriente eléctrica como un cuadri vector ¿ya? esto en principio el se puede ah ya básicamente esto esa ecuación de Maxwell para derivar la ecuación de forma clásica después esto va a ser súper elegante porque lo vamos a derivar con el teorema negro pero no en esta clase más en futuro por ejemplo el primer término que es la ley de Gauss si yo voy y le hago la derivada en función del tiempo me queda la derivada de eso igual a la derivada de Rho y el segundo término que es el campo magnético menos la derivada temporal de T igual a J si yo le tomo la divergencia la divergencia de un rotor es cero entonces nos queda básicamente menos de bueno me queda menos menos la divergencia de de a de T igual a la divergencia de J si sumo ambos términos se me cancelan estas partes y me queda cero igual de Rho a de T más de J y tendríamos lo que sería la ecuación de continuidad para la densidad y corriente de tal manera que podríamos decir que aquí hay una cierta regla de conservación y que si lo escribísemos en forma covariante nosotros tendríamos un cuadri vector la derivada covariante sobre un cuadri vector densidad y corriente dándonos cero y por lo tanto tenemos conservación de esa cantidad ahora bien por otro lado las ecuaciones inhomogéneas nos permiten definir cantidades que ustedes no más probablemente se recordarán como lo que es el potencial eléctrico o el potencial escalar eléctrico y el potencial magnético vectorial que en un caso el campo magnético corresponde al rotor del potencial magnético vectorial y en el caso contrario el campo eléctrico va a estar relacionado con el menos el gradiente del potencial eléctrico menos la derivada temporal del potencial magnético vectorial y de esta manera lo vamos a dejar más claro podríamos definir lo que sería un cuadripotencial o sea el potencial el cuadripotencial electromagnético que básicamente podríamos introducir el término temporal como el potencial escalar potencial eléctrico vectorial y el término espacial de este cuadri vector como el potencial magnético vectorial juntarlos en un solo entidad entonces aquí ya estamos haciendo en el contexto de relatividad estamos unificando cosas primero relacionando densidad eléctrica con densidad de corriente eléctrica y potencial eléctrico con potencial magnético vectorial en un mismo objeto ahora vamos a ver de qué nos sirven estos términos entonces cuando uno trabaja estos términos se va a ver dando cuenta y ustedes lo más probable que hayan visto el tensor de Maxwell en teoría electromagnética o la idea de tensión de Maxwell pero cuando uno lo ve en notación covariante es una cosa súper bonita vamos a definir este tensor F1 como la derivada muésima actuando sobre el elemento muésimo del potencial magnético por el potencial electromagnético menos la derivada muésima por el potencial muésimo mucho mu mucho lo que sea se le llama tensor antisimétrico de Maxwell porque si yo intercambio mu con nu es igual al menos el valor y yo pongo mu nu al revés ahora qué es lo interesante que si yo tomo la componente cero de mi F1 y la componente yésimo yo tengo la derivada temporal de A sub i menos de i A sub cero y eso es la ley de Maxwell o sea la esta que está acá el campo electromagnético es el gradiente de B menos la derivada temporal de A aquí tenemos el gradiente de B y aquí tenemos la derivada temporal del vectorado esto sería D A de T de A vector y esto sería el gradiente de B igual a menos el campo eléctrico la componente yésimo del campo eléctrico y el segundo término el F y J si nosotros lo expandimos lo vamos a poder igualar a el tensor completamente antiesimétrico el tensor y K multiplicando al campo magnético son fórmulas esto cuando uno lo calcula en teoría electromagnética uno dice ni siquiera pasa por esta notación covariante sino que va directamente al tensor y uno lo se queda más confundido pero simplemente aquí les estoy mostrando que si ustedes escribiesen ese término correspondería a esto en esta notación después claramente habrá que soltar la mano y empezar a hacer todas las derivadas para identificar los términos correspondientes pero que es lo interesante de que con ese tensor antisimétrico nosotros el tensor de de Maxwell este que está o la matriz de Maxwell si lo quieren llamar es una matriz que tiene ceros en la diagonal porque es antisimétrica campos eléctricos en la parte temporal de la matriz y los campos magnéticos dando vuelta en las partes espaciales y eso no es lo único que tiene de entretenido usar ese tensor de Maxwell porque podemos escribir las ecuaciones de Maxwell de unas formas bien compactas primero que nada las ecuaciones homogéneas o sea las que son iguales a cero realmente son una identidad matemática que cumple los tensores antisimétricos que se llama la identidad de Bianco que es básicamente derivada lambda mu nu después cambio el nu para acá hago computaciones cíclicas el mu lo cambio acá el lambda lo paso acá y el mu lo paso al final y después lo mismo acá el mu lo paso al principio el nu lo paso para acá y el lambda lo paso acá y eso es una identidad que cumplen todos los tensores antisimétricos que se llama identidad de Bianco o sea básicamente dos de las ecuaciones de Maxwell en realidad eran identidades matemáticas y la última la inhomogénea básicamente corresponde a que si yo tomo la derivada covariante del f mu nu donde estamos derivando con respecto al mu nos da el cuadrivector corriente eléctrica o sea pasar de esto que eran esas cuatro ecuaciones a esencialmente esta que está abajo porque la de arriba es una identidad matemática estamos metiendo todo el electromagnetismo de una forma muy elegante entendiendo que es una teoría que es compatible con la relatividad especial así de una sin complicarse tanto con los distintos fenómenos que estamos que estamos habituados a a lidiar cuando describimos muchas de las leyes físicas no en un contexto de relatividad especial especialmente esta que es me estaba intrinsecamente relacionada con la relatividad especial pero que salen esos términos tan simples de escribir de hecho todo el resto del curso vamos a estar trabajando con el f mu nu como parte esencial de nuestro estudio ahora bien tarea para la casa aprovechando de que el jueves no vamos a tener clase porque es jueves santo y la universidad dio libre en la tarde verificar que realmente se cumple eso el tensor f mu nu cuando trabajamos con cada uno de los términos del potencial magnético del amo nos entrega una matriz un objeto que tiene los campos eléctricos magnéticos dentro de si claro de hecho antes de eso también pueden ver acá si yo hiciese de mu f mu nu y donde nu dijésemos que es cero para que sea el j nu sea la densidad de carga estaríamos haciendo la derivada de x con respecto a x la derivada de y con respecto a y la derivada de z que sería la divergencia del campo eléctrico igual a la densidad de carga ya los otros términos ya son más complicados porque tenemos la ustedes ya saben cómo es la ecuación de Maxwell tenemos el rotor de b más la derivada en función del tiempo del campo eléctrico igual a j así que no es al revés claro el rotor de b menos la derivada temporal de e nos da la densidad de carga eso deberíamos tener cuando hacen calculan ahí está cuando calculan para el caso donde nu vale 1,2,3 donde correspondería el j muy bien eso queda de tarea trabajo de clase para más adelante si nos sobra tiempo y ahora vamos a ir a la última parte para ir cerrando este repaso del electromagnetismo y mostrando que la notación relativista o la rondosación covariante hace de las ecuaciones más simples es el hecho de que dentro del electromagnetismo existe una simetría que se llama la simetría de Gage o la invarianza de Gage que básicamente si es que tienen si se acuerdan un poquito del curso de la electromagnética significa que yo puedo cambiar el valor de mi potencial escalar el potencial eléctrico por un término que le vamos a llamar aquí chi que es la derivada temporal de chi y lo mismo con el potencial magnético vectorial transformándolo sumándole el gradiente de chi de tal manera que no afecto el valor del campo eléctrico y del campo magnético y que en notación covariante sería básicamente que al cuadripotencial cuadrivector potencial lo estoy trasladando en menos la derivada contra variante de chi entonces si hago esa derivada o sea este término extra se le va a llamar transformación de Gage y básicamente cuando uno habla de un Gage está hablando de una calibración por ejemplo cuando yo tengo una regla y el elemento cero de mi regla está en cierta posición lo que estoy diciendo cuando yo cambio donde está el cero de la regla estoy haciendo una transformación de Gage porque estoy poniendo otro punto como punto de referencia entonces que es lo que estoy haciendo para que piensen que significa una transformación de Gage es que al valor del cuadrivector potencial lo estoy moviendo en una cantidad y esa cantidad tiene que una forma depende de la función chi y la función chi es una función espacial depende del del tiempo y del espacio que es lo interesante con esto que si aplicamos la transformación de Gage a nuestro F-Munu vamos a obtener una cantidad muy bonita vamos a hacer eso antes de de nada antes de que que por ejemplo si yo tengo mi definición que tengo mu nu que es la deriva de mu a nu de nu a mu que sería nuestro tensor y decimos que vamos a hacer esta transformación decimos que a mu prima o a mu perdón es un a mu prima menos de mu chi para decir básicamente que estamos moviendo nuestro potencial y lo reemplazamos dentro de nuestra nuestra ecuación de nuestro tensor de Maxwell lo que vamos a obtener es primero el elemento de mu que es a mu que ahora sería a prima nu menos de nu chi menos la derivada nuésima de ahora si es a mu a prima mu menos la derivada muésima de chi y si hacemos la aplicamos la derivada el primer término de la derivada es simplemente mu a prima nu menos de mu de nu chi menos la derivada de nu perdón a prima mu menos con menos nos da más de nu a mu chi nos damos cuenta que si reorganizamos estos objetos estos dos primero los ponemos juntitos de mu a prima nu menos de nu a prima mu y los otros dos términos que tenemos acá son menos de mu de nu chi más de nu de mu chi donde las derivadas parciales son objetos que conmutan yo puedo intercambiar mu con nu porque no no tengo ninguna ley y la función chi es una función continua y diferenciable o sea que básicamente puedo intercambiar las derivadas y como puedo intercambiar las derivadas o sea este objeto que está acá por ejemplo yo lo puedo escribir sin perder generalidad de esta manera es exactamente igual a ese haciendo que este término que está acá se cancele y por lo tanto obteniendo una función resultante de esta manera que sería nuestro tensor exactamente con la misma forma o sea esto estábamos diciendo que el tensor de Maxwell da lo mismo la función chi que utilicemos no va a cambiar su valor no va a cambiar su forma debido a la transformación y eso es lo que se llama invariancia de gauge invariancia de calibre y eso como estos objetos que están acá están compuestos del campo eléctrico y del campo magnético significa que no importa la función chi que utilice el valor del campo magnético y el valor del campo eléctrico siguen siendo los mismos tenemos algo que gira detrás de la maquinaria de las ecuaciones de Maxwell que no afecta a las ecuaciones de Maxwell a los observables que son el campo eléctrico y el campo magnético son los que nos dan la energía porque si se acuerdan aparte del tensor de pointing del vector de pointing tenemos que la densidad de energía de una onda electromagnética o de un sistema electromagnético E cuadrado más D cuadrado entonces estas transformaciones de gauge no van a afectar la energía del sistema o las densidades de energía del sistema entonces tenemos las ecuaciones de movimiento por un lado y esas ecuaciones de movimiento no serían afectadas por este tipo de transformación por eso se les llama transformaciones internas o sea simetrías internas de una teoría no afectan a las ecuaciones de movimiento están ahí sin afectar a las ecuaciones de movimiento en este caso la ecuación de Maxwell ¿qué significa esto? que esto mismo que estamos hablando de las cimetrías de gauge da pie posteriormente con el tiempo estudiando mejor los sistemas cuánticos etcétera de que al electromagnetismo se le clasifique como una teoría de gauge una teoría de calibre o sea no solamente existe el electromagnetismo como una teoría de gauge sino que se le conocen en forma más coloquial o más genérica como las teorías de Young Mills donde no solamente hay ponemos a las simetrías de gauge o que existe solo una única simetría de gauge sino que pueden existir varios tipos de simetrías de gauge y aquí entra un poco lo que vamos a ver más adelante en el curso cuando introduzcamos simetrías internas pero de las otras partículas que están interconectadas con las simetrías de gauge del electromagnetismo o de otras teorías entonces en este caso si nosotros consideramos la interacción electromagnética ya cuando estemos hablando del modelo estándar vamos a estar hablando de que va a estar asociado a un grupo de simetrías que se le conoce como una U1 electromagnética quiere decir que es una fase compleja una rotación en el plano complejo es E a la Iθ es una U1 la simetría electro débil que está asociada con los bosones Z, W y con el fotón en el electromagnetismo antes de una cierta característica que se llama el rompimiento espontáneo de la simetría que es donde aparece el bosón de Higgs está asociada con una simetría que se conoce como SU2 SU2 es la simetría de spin en este caso sería una simetría de iso-spin ya vamos a ver todas esas palabras y esto que está acá que se le llamaría la simetría de la hipercarga una U1 hipercarga aquí hay dos grupos por otro lado la fuerza fuerte la interacción fuerte está relacionada con una simetría interna SU3 de color y ya si uno se quiere ir hasta aquí llega el modelo estándar de aquí para trabajo entendemos todo lo que está pasando qué pasa de aquí hacia arriba en energía hipotéticamente podrían existir lo que se conocen como teorías de gran unificación que son básicamente intentos de envolver a la teoría electrodébil y la teoría de interacciones fuertes como si naciesen de una única simetría que existe a grande energía que a medida que el universo se iba empleando se fueron separando las fuerzas y dieron pie a entender de dónde sale el electromagnetismo que el electromagnetismo viene de esta parte del electromagnetismo y la fuerte se juntaría con la electrotébil etcétera y para eso lo que usualmente funciona es promover que existe una simetría más grande todavía en este caso sirve una simetría SU5 o una SU10 esto ya lo vamos a ver con más detalle qué significa pero que da pie a que una vez que ocurren mecanismos tipo al mecanismo de Higgs este grupo se rompe produciendo estos tres y después con el mecanismo de Higgs proveniente tal conocemos que existe esto se rompe dándote pie al electromagnetismo y así vamos rompiendo simetrías y vamos obteniendo los detalles que dan la diferencia entre las partículas pero al inicio sería la idea detrás de la teoría de ionificación que sólo existía un único campo de un tipo de partícula y un solo tipo de interacción que debido a estar a escala de energía muy grande existía esa simetría y una vez que se va enfriando el universo se empiezan a fraccionar y uno empieza a distinguir qué componen ese único gran campo de partícula y ese único gran campo de interacción posteriormente claro después de las teorías de granificación también hipotéticamente hablando la gente que hace teoría de cuerda lo que trata es que estas interacciones de Jan Mills terminan fusionando unificando con las interacciones de gravedad mezclando relatividad general con la mecánica cuántica pero eso está en escala de energía muy grande y también en un contexto hipotético porque no solamente existe la teoría de cuerdas para poder explicar ese tipo de fenómenos pero bien esto es como una motivación para el futuro bien entonces el último ingrediente y de ahí se van a disfrutar la semana santa de forma muy tranquila o azotándose ahí con las ecuaciones de Maxwell el punto es que hacen la procesión de Maxwell ahí con cada uno de los términos haciendo todas las tareas lo importante acá al igual que pasó con el caso de Klein-Gordon conocemos las ecuaciones de movimiento conocemos las ecuaciones de movimiento del electromagnetismo que son las ecuaciones de Maxwell y la gran pregunta es ¿cuál es el laranjiano que genera las ecuaciones de movimiento o que genera las ecuaciones de Maxwell de nuevo y en ese sentido cuando nos hacemos esa pregunta de nuevo tenemos una acción que depende es la integral de la densidad de la granjiana electromagnética y cuando hacemos el proceso de variación de la acción que nos da cero optimizar la acción como resultado obtendríamos las ecuaciones de Oll y Lagrange pero que ya de forma concisa serían las ecuaciones de Maxwell en su forma covariante para no estar lidiando con tantos rotores y divergencias ahora bien como ya no vamos a deducir no vamos a hacer el proceso inverso de construir un lagrangiano desde la ecuación de movimiento si vamos a ver que este lagrangiano que está acá que también viene siendo súper simple en cuanto a no es una expresión gigantesca como alguien podría pensar si escribierse directamente en términos de campo electromagnético y potenciales que primero que nada el lagrangiano ya lo vimos primero para el caso de la ecuación de Klein-Gordon va a estar escrito en términos de objetos que son invariantes de Lorenz con tracciones de índices no hay índice dando vueltas es un objeto escalar y lo mismo va a pasar con el lagrangiano o la densidad lagrangiana del caso electromagnético va a ser un objeto que está construido invariantemente ante Lorenz para que no dependa de eso y el lagrangiano en cuestión va a ser menos un cuarto f-mu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u una carga eléctrica, una distribución de carga, es fuente de campo eléctrico, aquí estamos incluyendo que tenemos una fuente externa de campo electromagnético. Simplemente para indicar que cuando uno escribe un lagrangiano, no necesariamente tiene que escribir el lagrangiano libre en el espacio sin interacciones. Aquí estamos agregando que hay una interacción que está parametrizada por esa corriente que nos va a generar un campo eléctrico. Esto sería el equivalente a una fuerza en el lagrangiano mecánico, cuando depende directamente de un término, de una proporción a la coordenada generalizada, y tenemos que hacer la derivada de eso y obtenemos una fuerza. Muy bien, entonces, esto lo que les estoy comentando indica eso, que ese lagrangiano que está ahí va a ser el lagrangiano de electromagnetismo, va a ser invariante de Lorentz, y ya sabemos que estos términos que están acá, el F1 por sí solo o solitos, son invariantes de Gaetz. Este, al ser un término externo, no puede ser invariante de Gaetz. Y vamos a ver después qué quiere decir todo eso. ¿A dónde vamos a ir a parar cuando veamos que puede, la electrodinámica cuánta? Pero bueno, si quisiéramos calcular las ecuaciones de Maxwell desde un lagrangiano genérico, tenemos que hacer lo mismo que hicimos hace varias clases. Tomar un lagrangiano genérico, variar con respecto a los campos, y encontrar las ecuaciones de Oller-Lagrange vía la minimización de la acción. En el caso general, nuestro lagrangiano, que depende del cuadripotencial, o de un potencial vectorial, dependería del campo a mu, y de la derivada del campo a mu. De la misma manera que antes aquí estaba phi y phi. Y de nuevo, haciendo la extremización, lo que obtendríamos sería, y esto va a quedar de tarea de hecho, derivar la ecuación de Oller-Lagrange para este caso, especialmente porque no se tienen que preocupar tanto de cuánto vale mu. Imagínense que mu, a mu, son cuatro campos escalares, por decirlo así de forma directa. Simplemente, si se dan cuenta, aquí yo pongo phi, y sería exactamente la misma ecuación de Oller-Lagrange, simplemente que es para el elemento cero, para el elemento uno, el elemento dos, el elemento tres. Pero entretenido, soltar la mano con esa ecuación. Entonces, si ustedes hicieran eso, ese término, general, les daría las ecuaciones de Oller-Lagrange. Si ustedes hicieran esa ecuación de Oller-Lagrange con este campo, les daría las ecuaciones de Maxwell con fuente, con densidad de carga y con densidad de corriente eléctrica, porque estaría asociado a este término. O sea, les daría igual a cero, igual a cero acá, igual a cero, pero en principio aparecería un... en el lado derecho, lo que sea que son las ecuaciones, menos jmu, que al pasarlo al otro lado les daría. O sea, este término que está acá, si lo aplicasen sobre ese Lagrangiano que es el anterior, deberían obtener de mu f mu nu menos j nu, igual cero, que sería la ecuación de Maxwell. Homogénea. Porque la inhomogénea, porque las homogéneas son una identidad, son la identidad de bien. Muy bien. Bueno, lo que les estaba comentando. Si hacen eso, las ecuaciones de Oller-Lagrange, obtendríamos eso que está ahí. ¿Cómo vamos de tiempo? Si las derivamos o no las derivamos. No, ya estamos quedando cortos de tiempo. Va a quedar tarea para la casa, derivarlas. Y de hecho, la próxima clase quizás vamos a partir la clase haciendo la derivación simplemente para ver si soltaron la mano. Y bueno, para ir terminando, tarea para la casa, como les dije, aplicar las ecuaciones de Oller-Lagrange sobre esto. Y aprovechando también, calcular el tensor de legia momentum para el campo de vector. Asustan los índices, pero los índices no son tan complicados asesormente, como se dice, en notación. Es como en la matrix. Uno se acostumbra después ver entre medio de la fórmula y ya no ve índices mu. Ve contracciones entre índices y se olvida de las cantidades. No, pero una de las cosas importantes, antes de... Cuando usted haga las ecuaciones de Oller-Lagrange, es, de nuevo, lo mismo que pasó con el... Si se acuerdan, uno de los términos que hay que hacer, es una cosa así. De... De nu a lambda, por ejemplo. Donde uno de los términos que hay que derivar va a ser hacer la derivada, en lo que sea, del f mu nu, f mu nu. Quizás lo que pueden hacer es contraer esos términos índices para que sea más fácil. Porque recuerden que el f mu nu es de mu a nu menos de nu a mu. Entonces, cuando hagan las derivadas con respecto a esta combinación, eventualmente están dentro de los f mu nu. Entonces, tienen dos opciones. O escriben eso y hacen toda la expansión necesaria para que les quede un... un teorizo, por ejemplo, tipo, no sé, a mu, a nu, a nu, perdón. Ah, me he encontrado el borrón. ¿Por qué no borró? Ahí borró. Por ejemplo, del primer término, no vamos a hacer toda la expansión, pero el primer término va a salir una contracción de este estilo. Mu, a nu, contraído con a mu, a nu. Más, etcétera, etcétera. Van a ser cuatro términos porque son dos por cada uno, por cuatro. Van a ser cuatro términos y tienen que hacer las derivadas sobre esos cuatro términos por separado. Y después se van a dar cuenta que después de haciendo la primera, hacer el resto es relativamente sencillo porque es la... intercambiar índices. Pero no es un trabajo... No es como derivar el cuadrado, pero una vez que lo hagan van a empezar a entender cómo es el mecanismo de derivación cuando hay muchos índices dando vuelta. Eso. Ya con esto, próxima clase, estaríamos así, de empezar a entender cuál es el rol de la carga eléctrica y el campo escalar para poder entender por fin la interacción entre carga. Porque hasta ahora nosotros, en estas ecuaciones de Maxwell que están ahí, la corriente es algo que alguien puso, una corriente eléctrica, una corriente de carga. Pero nosotros, como estamos con el objetivo del curso, entender que detrás de todo objeto hay partículas. Entonces, esas cargas que están aquí, esa corriente, en realidad son partículas que son a su vez campos que tienen carga eléctrica. Entonces, ¿cómo introducimos esos campos? Y le empezamos a dar forma de que en realidad no hay ningún objeto que viene dado de forma externa fijado como lo que pasaba en teoría electromagnética en los cursos de electromagnetismo que dicen tengo una carga Q y esa carga Q se mueve de una forma pero le da lo mismo donde está metida el campo electromagnético que está ahí. No incluimos que una carga moviendo se produce el campo electromagnético y el campo electromagnético también afecta la carga en la forma de moverse. Entonces, todas esas cosas en el contexto de partículas se empiezan a interventar para dar un concepto más puro de dinámica de que no importa lo que yo haga termino afectando a todo el resto cuando tenemos dinámicas de partículas. Eso. Entonces, paramos aquí y de partículas